Bienvenido, Desi, a Rachaldeon. Aquí estoy, aquí me tenéis. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué quieres que te diga? A ver. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Un poco más. El coro, todo lo que quieras. En primer lugar, yo vengo cantando prácticamente de toda la vida, porque en mi casa hayamos muchos hermanos y el día de Nochebuena, Nochevieja, las fiestas, la gran fiesta familiar era cantar. A mi padre le gustaba mucho cantar. Pero luego, el primer canto formal ya con música y solfeo era la escuela del seminario de olvido, que ya éramos 80 voces. Y en la escuela, ahí canté 8 años, donde realmente adquirí la preparación musical. Como luego vine a trabajar en Marquina, estando en la escuela, el primer o segundo año que estábamos, fundamos el coro. Consumido en Cirica hace ya ahora 45 años. Y esto, la música forma parte de mi existencia y de mi vida. Para mí, entonces, se conjuntaron tres elementos básicos que forman mi existencia y mi manera de ser. La música, que la música es la que da armonía a la palabra, que enriquece la palabra. Dicen algunos que donde termina la palabra, la música le da vida. La música, la lírica y la mística de puertas abiertas son realmente lo que constituye el fundamento básico de una personalidad con más riqueza interior. Eso para mí, por lo menos, ha sido una cosa fundamental. Sobre todo lo que también ha estado mezclado con mi trabajo, que era trabajo de formación humana, de educador. Y de todo lo que hacen con nosotros es realmente crear una comunidad de amigos. Nuestro coro canta, pero nuestro coro es una familia de amigos. Y ahí realmente te encuentras con esa ilusión. No solamente cantas, sino que nos falta el ensayo, nos falta la relación interna en los cantores, que nos da vida y nos da sentido. Entonces, nuestro coro, ahora somos cuarenta y tantas voces, somos un coro de amigos. Pero amigos muy responsables del canto y de la seriedad con que asisten a los ensayos. Esto es el principio, ¿eh? Ahora, pregúntate. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy con las preguntas, si te parece. ¿Cuál es, cuéntanos, Desi, cuál es tu primera experiencia como coralista? ¿Qué recuerdas al empezar a cantar? Hombre, la primera experiencia como coralista eran los ensayos, los cantos que hacíamos en la Catedral de Oviedo, que era impresionante en aquella... Tú estudiaste en Oviedo, ¿no? Estudié en Oviedo, sí. Hasta hace cuarenta años estuve en Oviedo. En Oviedo fue donde estudió la música. Y luego los conciertos que dábamos como preludios. La Semana Santa damos un concierto especial en el Teatro Campamort de Oviedo. Y yo también me recuerdo que es una experiencia muy grata. Después, por supuesto, tengo las experiencias gratas de nuestro coro que ha ido a cantar a mil sitios. Sobre todo el último que fuimos a Sevilla. En Sevilla tuvimos cuatro días. Empezamos con un fracaso tremendo porque nos tenía que recibir. Desapareció, se puso enfermo una hermana, tuvo que abandonarnos. Pero luego la cosa salió muy bien. Resultó una experiencia riquísima, riquísima. Oye, quiero preguntarte, como no me va a dar tiempo a nada, quiero hacerte la pregunta que creo que tú tienes la mejor respuesta. Porque me consta que tú eras, decías, con mucha sinceridad, decías, no puedo estar más tiempo sin cantar. No me puedo permitir estar más tiempo sin cantar o algo así, o un año más, o no sé qué. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo dirías que te ha afectado a ti? ¿Cómo te afecta a ti estar sin coro, estar sin ensayo? ¿Cómo dirías? No tener ensayo supone que hay un vacío profundo en la vida. Hay un vacío. Hay un vacío. Que lo estamos llenando, rellenando, de verdad, estos días, que si nos falta el coro, nos falta algo fundamental. Fundamental. Ya le dije yo, cuando iba a empezar, con las preguntas al coro, a ver si preferíamos no cantar, eso cuando nosotros podíamos decidir. Y ya planteamos ahí a la mayor parte de nosotros que para nosotros el canto era ira. Y luego nos obligaron a no poder cantar. Entonces empezamos a cantar ahora online, de alguna manera, como podamos, pero seguimos relacionándolos en la calle y viéndolos, pero no podemos enseñar. Y eso es fundamental para nosotros. Claro, eso es, eso es. Genial. Bueno, te voy a hacer la última. Te voy a hacer la última. ¿Qué te gustaría decirle a los jóvenes que cantan? A los chavales habría que decirles mil cosas. Si no tiene la experiencia, la experiencia, que yo estoy recomendando a mis nietos que se están metiendo para música, si no tiene la experiencia en la música, su vida queda pobre. No se enriquece todo lo que se puede enriquecer. Uno se enriquece, ya lo digo, ya lo he dicho antes del principio, cuando vives la música, es la armonía, cuando vives la lírica, que es la poesía, cuando vives realmente la mística, en esto se comprende realmente la riqueza íntima, personal, profunda del ser humano. Y es una pena que los jóvenes, que tienen tanto en que entretenerse, se olviden de que hay algo fundamental en su vida que pueden coger, que es la música, el canto. Esto es lo que les digo. Venid al coro, que aparte de ser un buen sitio de cantar, os recibiremos con los brazos abiertos, con el cariño y con la amistad. Sí, 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 eso es. Bueno, muchas gracias, Desi.